Kelo siempre gritaba ¡SORPRESA! cuando atacaba Kate supuso que era la manera de Kelo de contener sus golpes por respeto o, tal vez, algún artefacto de sus antiguos protocolos predeterminados el grito de alerta nunca era necesario y tampoco era particularmente agradable después de todo este tiempo y un peleamec de tres cuartos de tonelada gritando ¡SORPRESA! mientras balanceaba una alabarda de titanio con un garfio y una cuchilla de 50 centímetros sobre tu cabeza seguía siendo un peleamec de tres cuartos de tonelada balanceando una alabarda de titanio con un garfio y una cuchilla de 50 centímetros sobre tu cabeza ¡Ahora no! suspiró Kane ¡Pero te sorprendí! dijo Kelo penosamente miró hacia abajo el escritorio de Onyx de Kane el cual ahora estaba dividido prolijamente en dos piezas esparcidas por el suelo después miró a Shia da Kane quien seguía en su asiento leyendo un comunicado oficial y no estaba dividido en dos partes confundido Kelo entrecerró su óptica y agitó una gigante guerra de metal atravesando la forma de Kane la imagen se agitó ¿Uno lo sueño? sí dijo Kane del otro lado de la sala uno lo sueño era un truco ajá me engañaste te oí venir a cuatro cubiertas de distancia respondió Kane tomó asiento junto a la ventana de la sala más allá del puerto denso y teñido las rígidas líneas de neón de la lanza espacio rechinaron Kane leía el documento atentamente su pose y su actividad eran las mismas que las del holograma en la silla Kelo miraba de una figura a otra fue astuto o ser no lo sueño dijo pero como pudiste escucharme estaba en modo sigilo Kane no levantó la mirada de su trabajo es una manera de decir la semana pasada te puse un rastreador he trazado tus movimientos dijo distraídamente el peleamec se detuvo para después torcerse incómodamente para poder revisarse tratando de encontrar el rastreador como un perro que quiere examinar su propia cola eso no es jugar limpio refunfuño ganas una pelea con todos los medios a tu disposición dijo Kane poniéndose de pie era un hombre alto esbelto y flexible ataviado con el traje negro de un oficial imperial pero no portaba distintivos ni insignias solo el color negro un indicador del máximo estatus posible su larga cabellera estaba afeitada de un lado de su cabeza al estilo de la nobleza del mundo central y una pulida interfaz dorada con un diseño decorativo cubría su mejilla y ojo izquierdos miró al peleamec tú me enseñaste eso primera lección Kelo se encogió de hombros supongo entonces el señuelo fue completamente justo pero dijo Kelo como aprenderás si haces trampa los humanos aprenden a través de acción reacción si sabes que estoy cerca tú Kane miró al peleamec a los ojos Kelo dijo mi viejo y buen amigo Kelo ¿de verdad piensas que aún me resta algo por aprender? la inmensa y marcada corpulencia de Kelo recargada con una armadura antibalas de color verde y naranja se hundió un poco supongo que no supongo que ahora eres un importante lugar teniente del imperio y lo has demostrado en la batalla supongo que ahora eres uno de los ordinales del emperador supongo que ya no hay más nada que un peleamec viejo y oxidado como yo pueda enseñarte supongo que para mí solo resta el depósito de chatarra o el trabajo de porquería en las minas demenciales Kelo supongo que derretirán mis servomotores para los transuránicos o tal vez puedan donar mis partes a los peleamec más jóvenes Kelo que envió una zancada hacia la gran máquina deja de suponer y de sentir lástima por ti ¿de acuerdo? aún necesito mantener mi ventaja necesito que me mantengas alerta una sorpresa por aquí otra sorpresa por allá como siempre la óptica de Kelo se elevó con esperanzas ¿sí? sí ¿cómo podría mantenerse en forma un ordinal sin su leal peleamec para ponerlo a prueba? así es que ganaste esta batalla preguntó Kelo bueno partiste en dos mi escritorio así que diremos que fue un empate Kelo asintió se arrastró por el lugar y emitió un impulso subsónico que abrió el cuarto de armas escondido dentro del muro del aposento de Kane los negros paneles barnizados se deslizaron a un costado dejando al descubierto estantes de armas blancas y proyectiles bañados en un brillo rojo todos los diseños impregnados por varios soles y otros tan exóticos que nunca vieron la luz del día ahora entrenaremos dijo Kelo escoge tu arma hoy no pero este es el horario acordado surgió algo que exige mi atención dijo Kane señalando el comunicado en su mano ¿un mensaje? ¿estabas leyéndolo cuando entré? por eso no quería que me interrumpieras dijo Kane tendremos que recalibrar la ruta el lanzacurso está configurado para lo sé lo estoy cambiando el emperador espera que vuelvas a la flota dijo el peleamec para presentar el informe sobre la acción de vigilancia de Kloa esto es demasiado importante Nakuri encontró algo en un mundo de borde pasando al grupo de Rhaen estoy seguro de que el comandante Nakuri puede ocuparse de ello objeto Kelo es un oficial de primera clase del imperio de Maxiano un condecorado el comandante Nakuri es un viejo amigo y un compañero de armas dijo Kane respeto su criterio y si dice que algo requiere la atención directa de un ordinal entonces le creo infórmale a la capitana Basur que necesito que restablezca nuestro rumbo Kelo dudó anda dijo Kane el peleamec asintió y comenzó a marchar dando fuertes pisadas hacia la salida espera llamó Kane caminó hacia la gran máquina y le retiró una partícula tecnológica de su amplia espada te acabo de quitar el rastreador ves ya no está más después podrás sorprenderme más de acuerdo dijo Kelo un entusiasmo renovado resplandecía en su óptica tengo este mazo especial que he estado esperando para chst chst Kane lo cayó es una sorpresa recuerdas? es una sorpresa es una sorpresa es una sorpresa es una sorpresa Gracias.